Y vamos ahora a la sexta, la sexta actitud para una mentalidad ágil, que yo llamo de la tendencia al control a la autogestión en el caos. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, quiero decirte que el ser humano vive en un entorno cambiante y la única manera que tiene de afrontar ese entorno cambiante es tratar de estabilizarlo, ¿bien? Generar una isla de seguridad y de estabilidad desde donde tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la obsesión por estabilizar y por normalizar no lleva precisamente a establecer normas, protocolos, estándares, burocratizar, en definitiva, nuestras relaciones y nuestra manera de funcionar, poner cortafuegos, permisos, contrapermisos, excepciones, que hacen que al final todo lo que vamos a hacer queda incorsetado por una serie de cauces, canales y normas que nos llevan a funcionar de una manera muy artificial y, sobre todo, a responder de una manera muy lenta antes cambios que vienen desde fuera. Todo esto que, por un lado, nos va a dar una seguridad, nos va a hacer sentir cómodos porque sentimos que el ambiente está a nuestro alrededor, está más o menos seguro, se convierte en un castillo de naipes que, cuando luego viene un problema desde fuera, este castillo de naipes se cae y nuestra inseguridad vuelve a aflorar. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Seguimos viviendo en esta burbuja de ilusión preparándonos para la desilusión o realmente nos vamos a preparar para afrontar esa incertidumbre? Eso se trata, si realmente queremos conseguirlo, se trata de hacer lo que dicen algunos, de vivir en el filo del caos, ¿bien? ¿Qué significa esto de vivir en el filo del caos? Vivir siempre pendiente de que algo pueda suceder. Realmente vivir en el filo del caos no es un lugar... Estar en el filo del caos no es un lugar cómodo donde estar, la verdad que no, pero es la única manera que tenemos de estar pendiente de ver los cambios llegar, y también con esos cambios ver las oportunidades que puedan llegar y entonces aprovecharlas. Tenemos, en definitiva, dos opciones. Podemos vivir en ese lugar incómodo que es el filo del caos, o tratar de utilizar una actitud más o menos complacente y segura que en el corto plazo nos pasará a sentir bien, pero en el largo plazo se convertirá en una prisión, en una condena, en una jaula donde quedaremos atrapados en el momento en el que llegue algún cambio que no podamos controlar. El otro extremo, también existe un otro extremo, es vivir en el pánico. ¿Qué significa esto de vivir en el pánico? Significa dejarse atrapar por el caos y no gestionarse o no autogestionarse emocionalmente en esa situación. La autorregulación emocional es la habilidad clave para gestionarse en el filo del caos y no caer en el pánico. Por lo tanto, fíjate lo importante que es esta actitud, esta sexta actitud, que es la última de las seis, para ganar una mentalidad ágil. Vivir en ese equilibrio constante en el que sabes que las cosas pueden cambiar, pero que te aleja suficientemente de esa actitud autocomplacente que se convertirá en una prisión y a la vez te permite estar lejos también y prevenir caer en esa zona de pánico donde efectivamente te quedaría bloqueado, bloqueada emocionalmente y no tendrías margen de respuesta ante los cambios que puedan llegar.